¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo día, un nuevo horario, una nueva forma de enfrentarnos a los misterios de la existencia humana junto al Dr. Fall, Cristian Contreras. Gusto saludarte, Cristian. ¿Cómo te va? Día viernes, antesala un fin de semana. Así es, así es. Algo extraño después de tanto tiempo estar los jueves, pero nos vamos a juntar todos los viernes desde este viernes en adelante. Exactamente. Ha sido una semana marcada por al menos dos efemérides musicales muy importantes, dos años de la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes ídolos de la música latina, pero también una nueva oportunidad de recordar al rey del pop, Michael Jackson, que si hubiera estado con vida habría cumplido 60 años durante esta semana. Efectivamente. Por eso es importante al menos conocer su vida y su obra debido a que Michael Jackson no solamente, mira, murió solo, abandonado, aislado, sino que también su vida, sus palabras se transformó, mira, se transformó con el paso del tiempo en una constante revelación de la conspiración que estaba viviendo Michael Jackson y el mundo de la música. Por eso vale la pena ir excarbando en todo lo que vamos a ver hoy día. Ok, si usted está preparado para conocer la vida, obra y por supuesto la muerte de Michael Jackson, le quiero decir algo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Cantante, compositor, productor, bailarín, actor, Michael Jackson, una de las tremendas figuras del espectáculo mundial de los últimos años. El rey del pop. El rey del pop, que también estuvo casada con la hija del rey del rock, una de esas historias que se van cruzando. ¿Te parece, Cristian, que comenzamos analizando lo que fue la infancia de Michael Jackson, que también ha sido bastante controvertida por lo demás? Es importantísimo, porque Michael Jackson, que nació hace, bueno, habría nacido hace 60 años desde este minuto. La infancia lo marcó desde temprana edad. Tuvo tres hermanas, seis hermanos, dentro de una familia constituida por su padre, evidentemente, Joseph, Joe Jackson y su madre, Catherine. Importantísimo esto, ¿por qué? Porque su padre tuvo una serie de hijos muy virtuosos, que fueron los Jackson Five. Claro que sí. Y a temprana edad, cuando Michael Jackson tenía seis años, él dijo, bueno, es momento de que Michael ingrese a la banda de los Michael Jackson y comenzó a cantar con sus hermanos. Pues bien, todo este escenario lo va a marcar a Michael Jackson porque, según se cuentan las biografías, él sufrió de una infancia bastante violenta por parte de su padre. Su padre era sumamente exigente. Él quería, quizá el que más quería dentro de todos tener éxito con sus hermanos, con sus hijos, a nivel musical, era el padre. Y el padre, Joe Jackson, fue muy, mira, se le pegaba, sí, severo, le pegaba a Michael Jackson. Lo confesó él, después lo confesó Michael Jackson también, pero nunca guardó un rencor más allá a Michael Jackson. Pero sí, eso lo marcó desde muy pequeño porque Michael Jackson se sintió a los seis años con la presión de tener que ser una estrella sin saber que tenía el potencial de una estrella. Pero eso fue lo primero muy importante en la vida. Comienza a cantar con los Jackson Five en 1967, por lo tanto, es de la década de los 60. Michael Jackson, recuerda, nació en 1958. Y, por cierto, durante mucho tiempo entonces, del momento en que comienza a cantar, apoyado mucho por su madre. Fue su madre la que le dijo a su padre que era hora que Michael Jackson cantara con sus hermanos y que era el más talentoso de todos. Recordemos que la mamá de Michael Jackson, que era testigo de Jehová, tocaba el clarinete y el piano y trabajaba en Sears, esta multitienda muy tradicional de los Estados Unidos, para apoyar justamente económicamente a su familia. Por lo tanto, ella tenía una vinculación con la música porque el papá había sido un ex boxeador, trabajaba en las industrias del acero en Estados Unidos, no tenía tanta vinculación con la música. Efectivamente. Y tú lo dijiste, tenía esa enseñanza un poco más violenta del boxeador. Bueno, así se forjó los primeros años, porque desde los seis años que comenzó a cantar, hasta los 14 años, en ese lapsus de tiempo, evidentemente Michael Jackson deslumbró y superó a todos sus hermanos en talento, en música, en baile. Por lo tanto, a los 14 años, Michael Jackson comienza su etapa de solista. Se desprende de los Michael Jackson, es invitado frecuentemente, pero se desprende y comienza su etapa de solista. Y bueno, graba una serie de discos. Pero, cuando él tiene 22, mira, 24 años, en 1982, todo el mundo tiene que recordar que lanzó su álbum Thriller. Y el álbum Thriller lo catapultó a una figura mundial. Fue ese álbum. Recuerda, no solamente estaba Thriller, sino que también estaba Billie Jean, Beat It. Es decir, una serie de canciones que, la verdad, que van a marcar el inicio de su fama mundial. El álbum Thriller también. Fue el álbum más vendido todos los tiempos hasta el día de hoy. El videoclip también, marcó un ántimo después de la industria. Millones, millones de ventas. 80 semanas este álbum estuvo entre los, bueno, en el número uno del top Billboard. Claro. Estuvo 37, bueno, siguió, ganó premios. Vendió más de 70, bueno, ya deben llevar más de 70 millones de copias vendidas. Si me permite, Cristian, además estamos hablando de una época, estamos hablando de comienzos del año 80, donde la masificación de los contenidos vía redes sociales no existía, no existía internet. Por lo tanto, y yo lo recuerdo muy bien, cuando fue el estreno del videoclip de Thriller de Michael Jackson, este videoclip que además era una suerte de cortometraje, porque una vez que parte la canción, parte el videoclip. Pero antes estaba todo el proceso cuando Michael, el personaje, va con su novia al cine a ver una película de un hombre lobo, que es el mismo, la niña se asusta, sale del cine y ahí se encuentran con estos zombies. Yo recuerdo el momento en que, pero lo recuerdo muy claro, el momento en que fue estrenado en televisión chilena, a través del programa Magnetoscopio Musical, un día domingo, que fue anunciado profusamente durante esa semana, y el domingo estábamos todos pegados ahí para ver este videoclip que se sabía marcaba un antes y un después porque era fantástico. De hecho, Michael Jackson se inspira en una película, el hombre lobo americano en Londres, y contrata a la misma gente encargado de eso para poder, porque le gustó tanto, dijo yo quiero también mi versión, y de ahí surge este videoclip tan fabuloso. Bueno, acuérdate también que, bueno, cómo pasa el tiempo, pero fue quizá la primera vez, porque también recuerdo aquel momento, donde aparece, bueno, un hombre, que en este caso era Michael Jackson, transformándose en un hombre lobo, en un lobo, bueno, como que si fuese verdad, un efecto especial que para aquel entonces... Era hiperrealista. Hiperrealista. Totalmente. Y que, bueno, hoy día ya las cosas han evolucionado mucho más, pero para aquel momento no solamente marcó su música, sino que lo que tú dijiste, más de ocho minutos del video. Yo tenía un amigo que tenía en ese entonces la posibilidad de grabar, creo que era VHS, donde grababa, y grabó, tenía registrado el videoclip, y a la hermana, que era más chica, le daba tanto miedo, y nosotros jugábamos a ponerle el videoclip, y le mostrábamos la transformación de Michael Jackson en el hombre lobo, y ella huía y nosotros nos hacíamos como que éramos lobo. O sea, el nivel, lo que significó para una generación, a comienzos de los años ochenta, este videoclip, de verdad que es un antes y un después, más allá de la coreografía, más allá del éxito de la canción. En términos visuales, lo que significó contar con ganadores del Oscar para hacer un videoclip, y la historia detrás de, marca también, un poco lo que va a ser el devenir de la historia de Michael Jackson en la industria de la música. Y uno tiene que decir también, detrás de este video, porque detrás de toda la obra de Michael Jackson, este artista buscaba una cosa, siempre, y que de alguna forma lo expresó en este video también, pero es la perfección. Él buscaba la perfección en el baile, en los videos, en su música, en la composición, en la producción musical. Por lo tanto, es bueno recordarle estos pasajes porque, de alguna forma, este gran artista, al igual que otros de la década de los ochenta, setenta, ochenta, están marcando a las generaciones hasta el día de hoy. Pues bien, ¿qué es lo que sucede en este transcurrir de su vida? Esto fue en mil novecientos ochenta y dos. Michael Jackson, en la gloria, conocido mundialmente, por primera vez se veían este tipo de imágenes, estos videos que incluso influyeron en el cine, evidentemente. Pero, dos años después, en mil novecientos ochenta y cuatro, particularmente el veintisiete de enero de ese año mil novecientos ochenta y cuatro, Michael Jackson tuvo un incidente que lo va a marcar para siempre, no solamente en su aspecto físico, sino que también en lo que va a desencadenar ese incidente, que fue, en un escenario, estaban grabando un video promocional de una bebida cola y, por unos fuegos artificiales que se encendieron, el cuero cabelludo se quemó todo el pelo Michael Jackson y las, bueno, todo el fuego quemó su cuero cabelludo, causándole un grave, una grave lesión que lo dejaría calvo por el resto de su vida. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿por qué esto es importante? No solamente por el daño que se le causó físicamente, sino que para muchos. Desde ese momento, es decir, a los veintisiete años, Michael Jackson comenzaría, querido Eduardo, a familiarizarse y hacerse adicto de una serie de medicamentos analgésicos que no los abandonaría hasta el día de su muerte. O sea, ese veintisiete de enero del ochenta y cuatro marca un punto de inflexión, si quisiéramos verlo así, en la biografía de Michael Jackson, porque estábamos hablando de lo que sucedió el año ochenta y... Con Thriller, ochenta y... ¡Ochenta y dos! ¡Ochenta y dos con Thriller! Él venía del éxito de Off the Wall, que era este disco que lo había instalado, pero antes había hecho una... Había tenido una participación en ese musical de Sidney Lumet, que era El Mago, El Mago, que era inspirado en El Mago de Oz, de año setenta y ocho. Ahí ya empieza a instalarse en la escena mundial. Thriller lo catapulta. Por supuesto. Y solo dos años después, imagínense lo que significa eso, porque nosotros venimos a conocer los resultados de esta situación muchos años después, cuando empezamos a notar que Michael Jackson tenía adicciones a las cirugías, que había cambiado su fisionomía totalmente, porque, de hecho, ahí veíamos imágenes de él cuando estaba en Jackson 5, era totalmente distinto al Michael Jackson que todos terminamos conociendo. Pero esa historia comienza a armarse, a vislumbrarse, a estructurarse, ese veintisiete de enero del año mil novecientos ochenta y cuatro. Un momento clave, porque evidentemente para superar el dolor, no solamente le pusieron analgésicos, sino que también comenzó, bueno, a consumir una serie de benzodiazepinas, lorazepam, bromazepam, diazepanes, Es decir, ¿para qué? Para, bueno, calmar el dolor. Por lo tanto, ese incidente, clave en toda la historia de Michael Jackson. Pero bueno, a los meses después, también el catorce de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de la época, bueno, lo condecoró como el artista de la década. Qué increíble. Entonces, claro, pero cuando recibe ese reconocimiento, ya Michael Jackson va a comenzar a usar pelucas. Y siempre va a ocupar pelucas después de ese incidente, porque las heridas fueron gravísimas, se les quemó todo el cuero cabelludo. Entonces, importantísimo tanto en su aspecto físico, porque también va a marcar el inicio de, bueno, todo el periodo de cirugías que va a comenzar a hacerse él con su propio cuerpo, aunque después lo haya negado, etc. Pero ese incidente, hay un antes y un después en la vida. Ronald Reagan, a los pocos tiempos, lo reconoce evidentemente como el artista de la década. Y un año después, fíjate tú cómo es la televisión también, porque en mil novecientos ochenta y cinco, el veinticinco de marzo, tuvo una actuación por televisión, donde fue visto por cuarenta y siete millones de personas. Fue un récord para la época. Por supuesto, en el show de Ed Sullivan. Solamente comparable a Elvis Presley y a los Beatles. Entonces, claro, después de Elvis Presley, los Beatles, aparece en escena Michael Jackson rompiendo las audiencias y transformándose en el primer artista y cantante de raza negra que, bueno, que iguala a los otros que son de raza blanca. Por lo tanto, episodios importantísimos dentro de todo este recorrido de su vida. Es muy interesante lo que menciona Cristian en este comienzo del rodaje de la carrera de Michael Jackson. Porque estamos hablando de un artista ícono. Quizás nos están viendo a lo mejor chiquillos que son muy jóvenes y no logran dimensionar lo que representó la irrupción de Michael Jackson en aquellos años ochenta. Eran años que todavía estábamos marcados por la Guerra Fría, donde Ronald Reagan estaba en Estados Unidos. Se hablaba de la guerra de las galaxias como un sistema de defensa prácticamente interplanetario, si lo quisieran ver así. Había toda una sensación en el mundo de las armas de destrucción masiva que estaban empezando a sentirse. Veníamos de la crisis de los misiles y la música era una forma de escape. Habían ocurrido en el año 84 las Olimpiadas de Los Ángeles donde había aparecido un señor con una mochila en su espalda volando. Era como la antesala de un nuevo mundo y Michael Jackson representaba de alguna manera este nuevo influjo musical, el pop instalándose en las grandes ligas. Cuando Cristian menciona la cantidad de personas que lo vio en el show de Ed Sullivan eran dos... ¿47 millones? 47 millones. Hoy en día podría sonar una cifra tibia comparada con la gran cantidad de visualizaciones que, por ejemplo, podría tener un video de YouTube. Pero pienso usted que en aquel entonces la gente tenía la opción de verlo en vivo o difícilmente lo volvía a ver porque no habían sistemas de repetición. O lo veías en vivo en el momento en que ocurría o cruzaba los dedos para que alguien se consiguiera una grabación. Pero no había sistemas de streaming, no había YouTube, no había nada que permitiera revivir la experiencia. Las cosas se daban y se daban. Y uno tiene que decir una cosa también en este sentido. Es un reconocimiento al talento y al don musical que tenía Michael Jackson. Porque uno puede decir, no, esto es un producto... Hoy día uno ve muchos artistas y cantantes y grupos, pero que son productos de marketing. Claro. Y que, bueno, tienen millones y millones de seguidores. Pero en el caso de Michael Jackson, uno puede saber y tener la conciencia de que fue uno de los artistas más destacados de todos los tiempos en este sentido. En 1985, año importante, porque grabó We Are The World. Y uno tiene que también recordar eso también porque intervino en todo esto un chileno. Sí, señor. Un chileno muy destacado. Hasta el día de hoy. Así es. Humberto Gatica fue el productor musical de nacionalidad chileno, ya radicado allá en los Estados Unidos, que grabó We Are The World con Michael Jackson. Para que, como todos saben, juntó Michael Jackson a una serie de cantantes famosos que estamos viendo en pantalla, para hacer esta canción con el objetivo de ayudar a la población hambrienta de Etiopía. Exactamente. Uno tiene que recordar eso también porque mientras en el mundo desarrollado, el mundo desarrollado produce dos veces la cantidad de alimento para el mundo entero. O sea, alimento no falta, sobra. Sobra alimento. Pero hay un despilfarro y un derroche, particularmente en los Estados Unidos. Estados Unidos, mira, vota 40 millones de toneladas de comida al año. Lo que podría significar alimento para mil millones de personas. Bueno, ese es el contexto porque Michael Jackson, viviendo en los Estados Unidos, en este lugar donde, bueno, el sistema capitalista ha generado, bueno, el brillo de la opulencia, de la abundancia, pero también desde el pilfarro y el derroche, se dio cuenta de eso Michael Jackson y realiza We Are The World, grabada por el productor Humberto Gatica, con el cual estuve hace un tiempo atrás allá en los Estados Unidos, y marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque va a revelar su conciencia social, su preocupación por los niños del mundo, muy importante, Eduardo. Exactamente. Humberto Gatica es una figura emblemática del show business norteamericano, chileno. Estuvo formando parte de este álbum que se llamaba USA for Africa, que era en aquel entonces, los que vivimos en esa época, yo recuerdo el año 80 y algo, yo tenía, el 85 yo tenía 10 años, y el reto que te daban tus papás cuando tú decías, no quiero comer, era en África hay niños que no tienen que comer, porque por aquel entonces, las imágenes de Etiopía, de Diagfra, eran de niños desnutridos, básicamente a su suerte, abandonados, y en este contexto, estos grandes artistas norteamericanos graban su versión, graban este disco y todas las ganancias de ese disco, que fueron millonarias, iban en beneficio de esta verdadera alerta mundial, producto de la desnutrición en África. Posteriormente, los años fueron pasando y las alertas sanitarias, las alertas humanitarias se han ido desplazando. Hoy en día vivimos en una América que tiene un problema gravísimo en Venezuela, producto de la gente que está arrancando, hay una situación ahí en la zona entera con Brasil, de verdaderos campos de refugiados, pero en aquel entonces, eso nos parecía tan lejano, y estaba instalado en África. Y ahí entra Michael Jackson con este disco, y era un orgullo en aquel entonces saber que había un chileno, Humberto Gatica, además vaya apellido, para la música chilena, instalado en este tremendo momento. Quincy Jones, Humberto Gatica, Michael Jackson, y grandes de la música norteamericana, unidos en pos de colaborar. Humberto Gatica, oportunamente, me mostró la partitura firmada por, bueno, una serie de artistas, pero la partitura también firmada por Michael Jackson, de We Are The World. Y él contaba, bueno, que Michael Jackson buscaba, en ese momento, generar esta conciencia global, una conciencia de cómo en algunos países se tiene tanto y se despilfarra y se derrocha, y en otros, evidentemente, hay carencia, necesidad, hambre. Ahora bien, detrás de esta generación de conciencia de Michael Jackson, queridos amigos, comienza también a meterse poco a poco la conspiración en su contra, porque, evidentemente, toda esta denuncia que hace Michael Jackson de un mundo de desigualdades insalvables, no le va a gustar a muchas industrias del mundo de los Estados Unidos. La muerte de Michael Jackson esconde varios secretos. Probablemente usted también recordará qué estaba haciendo el día que Michael Jackson fue encontrado muerto. Probablemente lo podemos comentar a través de las redes sociales, usted y yo, esta noche, junto al Dr. Fahel. ¿Cuáles son los secretos que esconde la muerte de Michael Jackson? Una pausa, la primera de la noche, y ya regresamos esta noche de viernes con los secretos de la muerte de Michael Jackson en Mentiras Verdades. Tiene un carácter bien fuerte. Estamos ya de regreso, sí, estamos de regreso esta noche de viernes en Mentiras Verdaderas, el nuevo día del Dr. Fahel. Estamos hablando el día de hoy de Michael Jackson. Me quedó dando vuelta, lo comentábamos acá durante la tanda, la importancia de un chileno, un compatriota nuestro, como era Humberto Gatica. Y él dijo en algún minuto, cuando le tocó trabajar con Michael Jackson, que toda la sensación que teníamos todos de la figura de Michael Jackson era, ahí lo estamos viendo en imágenes, el sobrino de Lucho Gatica, dicho sea de paso, una de las grandes fuses del bolero a nivel mundial. Decía él que la sensación que quedaba para muchas personas es que Michael Jackson es una persona frágil, pero que Michael Jackson, a la hora de estar ahí sentado, en el estudio de grabación, era una persona que podía ser muy duro y estricto cuando lo estimaba conveniente, que a veces se habían quedado horas buscando un arreglo que él consideraba que era perfecto y que nada se lograba cerrar en términos de grabación, decir, ok, estamos listos, le damos. Si Michael Jackson no decía, ok, ahora sí está perfecto. Y había una palabra que Michael Jackson mencionaba frecuentemente, dice Humberto Gatica, en estas sesiones que tuvo junto a él, que era la palabra magia. Para él la música tenía que tener ese concepto de magia, o si no, era cualquier cosa, menos música. Tú lo dices, efectivamente. Humberto Gatica también me contó una vez. Me dijo, una vez acercó Michael Jackson, complementando todo lo que tú señalaste. Y le dijo, Humberto, imagínate por una vez que todo el mundo pensara en el amor simultáneamente. Imagínate, todo el mundo sintonizado por un minuto en la energía del amor. Eso es lo que le dijo Michael Jackson. En eso estaba pensando Michael Jackson. Imagínate que si todo el mundo se conectara con esa frecuencia por un instante, las cosas cambiarían. Confesiones que le hizo Michael Jackson a Humberto Gatica. Año importantísimo, el posterior a la presentación y el lanzamiento de We Are The World. Porque en 1986, Eduardo, se le diagnostica vitiligo, que es esta enfermedad donde pierde la pigmentación de la piel. Y que aquí la estamos viendo un poco, su piel deja de producir unas células que son los melanocitos. Los melanocitos producen el pigmento de la melanina que te da el color. Bueno, Michael Jackson se vio afectado por esa enfermedad. Y desde entonces, y particularmente ahí, va a acentuarse no solamente su tratamiento de la piel, que siempre lo negó, por cierto, siempre él dijo que nunca, que bueno, que esto era natural lo que le estaba pasando. Pero con el paso del tiempo, uno tiene que decir que él ocupaba una crema que se llamaba denoquín. Y el denoquín lo que te hacía era, de alguna forma, aclarar la piel. ¿Para qué? Para no aparecer manchado. Momento 1986, donde comienzan a surgir nuevamente, bueno, comienzan a surgir estas como voces críticas contra Michael Jackson, porque evidentemente se va a hacer operaciones. Se va a hacer muy evidente. Se va también a operar los labios, se va a operar los pómulos, la nariz. Él lleva una estricta dieta. Incluso también, acuérdate que va a dormir en unas cámaras especiales para proteger su piel. Entonces comienzan a surgir todas estas excentricidades que van a tener con el paso del tiempo, mira, esas como malas intenciones detrás. Muchas de ellas. Yo quisiera agregar algo ahí, Cristian, porque tampoco nos podemos... Está bien, estamos recordando la figura de Michael Jackson, estamos recordando su música, el talento, pero tampoco podemos obviar un ámbito de la biografía de Michael Jackson que tiene que ver con una serie de acontecimientos que lo llevaron incluso a tribunales. Nos vamos a hacer cargo de eso, ¿no? No queremos que esto se convierta en un panejírico de Michael Jackson. Lo valoramos y aplaudimos su carrera musical, pero no podemos separar la obra del autor en este caso sin entender aquel mundo turbulento que vivía Michael Jackson y que él lo llevó a acuerdos extrajudiciales y todo lo demás. Pero lo que tú estás señalando respecto a estos cambios físicos que de alguna manera alimentaban en ese entonces, yo recuerdo muy bien el mito de lo que era Michael Jackson. El morbo también. El morbo, por supuesto, que para algunos era la transformación de un hombre. Mira, ahí estamos viendo una imagen que es clave. La primera imagen ya tiene la nariz operada porque cuando él era de los Jackson 5 tenía la nariz propia de alguien afrodescendiente, una nariz ancha. Y ojo que esa nariz que tuvo originalmente, también marcado por la infancia, sus hermanos se burlaban de su nariz. Y él empieza con los complejos, empieza con la situación que quería aparecer después a Diana Ross y termina convertido en el Michael Jackson que vemos ahí a la izquierda de ustedes, a la derecha mía, que es una figura totalmente distinta, un personaje diferente, extraño, curioso, que genera mucho morbo. Pero para una industria que le saca provecho a estas excentricidades lo convierte en un verdadero mito viviente. ¿Qué pasaba con Michael Jackson? ¿Cómo se alimentaban los secretos de Michael Jackson? Todo lo que estaba detrás de las bambalinas que por aquel entonces eran desconocidos y que generaban una serie de especulaciones y que terminan convertiendo a Michael Jackson, más allá del fenómeno musical, en un verdadero misterio, un misterio vivo. ¿Quién era? ¿De dónde vivía? ¿Es verdad que dormía en una cámara? ¿Vivía en esta suerte de parque de diversiones que era Neverland, donde se dice que se acompañaba de niños? Todo un manto de dudas que fue alimentando en aquellos años, insisto, piensen en un mundo pre-internet. Era totalmente distinto, las verdades oficiales todavía primaban y campeaban. Y ahí estaba inmerso esta figura de Michael Jackson que estamos recordando esta noche junto al Dr. Fire. Que se exalta precisamente dos años, en 1988, cuando compró Neverland, que era una finca allá en California, en los Estados Unidos, y donde instala una especie de zoológicos, juegos también para niños, que le costó 100 millones de dólares. Increíble. Ahora, Michael Jackson, bueno, ya por ese tiempo, cuando compra esta finca, va a ser apodado el rey del pop. Particularmente en 1989, recibe ese nombre, ese recuerdo, por su obra, por su música. ya va a haber compuesto el disco Bat, que vendió 30 millones de copias, y por cierto, también va a ir confeccionando su obra Moonwalker. Todo esto dentro de un escenario que va a ser la antesala de sus denuncias, de muchas denuncias en su contra, Eduardo. Exactamente. La vida, obra y los misterios de Michael Jackson es lo que estamos conversando esta noche de viernes, recordando una semana donde Michael Jackson, si hubiese estado vivo, habría celebrado sus 60 años de vida, con esas imágenes increíbles de lo que es Neverland, ese reloj y esa mansión. La misma mansión que habría sido testigo de algunos de los hechos más luctuosos de Michael Jackson. Michael Jackson, qué difícil abordar la imagen de Michael Jackson, insisto, porque estoy mirando acá, la gente se empieza a apasionar. Claro, hay muchos relatos, porque lo preguntábamos antes de ir a la pausa, qué estabas haciendo tú el día que Michael Jackson se ha dado a conocer su muerte. Y hay gente acá que, apasionada por supuesto en redes sociales, dice, hablen de su música y no lo cuestionen porque no sabemos la verdad. Y otros que dicen, como Rolando, por acá que se estaba leyendo, cómo es posible que podamos obviar las graves acusaciones contra Michael Jackson en una revisión de su historial. Y la verdad es que es difícil separar una cosa de la otra, pero tenemos que evaluar cada una en su justa medida. Efectivamente. Bueno, después de que se compra todo lo que fue Neverland, va a componer el disco Dangerous en 1991 y particularmente, mira, en 1993, él en el Orange Bowl, en el Super Bowl, mira, tuvo una de las actuaciones más aclamadas de la historia de todos los artistas que hay. Está increíble. Porque cantó con 3.500 niños en el Super Bowl allá en los Estados Unidos. Es decir, la aclamación ya llegó a límites, bueno, insospechados. Dio una entrevista con Ofra Winfrey en febrero de 1993. ¿Y por qué uno marca esas fechas? Porque Michael Jackson, desde 1979, no dio ninguna entrevista hasta la entrevista con Ofra Winfrey en 1993. Es decir, bueno, sacarle una cuña a Michael Jackson era difícil, digámoslo así. Oprah, Oprah que además, mujer de raza negra, fenómeno de la industria televisiva norteamericana y que por cierto, se convirtió, al igual que Michael Jackson en su momento, en verdadero de estandartes de lo que significaba la música de color. De alguna forma, marcando la cima más alta a la que llegó Michael Jackson en su reconocimiento como artista mundial. Porque ahí, en 1993, en el verano de aquel año, fue acusado, recibió una acusación de abuso sexual por parte de Jordan Chandler. Claro que sí. Un joven, un niño de 13 años, presionado por sus padres, que dijo que Michael Jackson se había aprovechado de él. De alguna forma, aquí comienza, mira, este es un, también un, son esos momentos claves en la vida de Michael Jackson, porque Michael Jackson tuvo que pagarle 22 millones de dólares a la familia de 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 Chandler, Jordan Chandler, para que, bueno, detuviese todo a este escándalo mundial. Y claro, como se estaba, los medios de comunicación lo estaban perfilando como un verdadero, una verdadera persona que no era muy correcta, evidentemente. Cristian, Doctor Favete, quiero hacer la siguiente pregunta. Y esta es una pregunta que va más allá de Michael Jackson, es una pregunta que es como de de la ética de los artistas. ¿Se puede separar la obra del autor? ¿Podemos separar la obra de Michael Jackson en tanto cantante y artista de lo que es su vida privada? La obra en la que queda, queridos amigos, la obra en la que trasciende. Lo importante es el mensaje, el mensajero pasa. Mira, desde mi punto de vista, cuando uno analiza estas obras, lo más importante de todo, lo más relevante, nosotros estamos hablando de Michael Jackson por una razón nomás, Eduardo, por su obra musical. Eso es lo que queda, lo que uno sobre todo tiene que valorar de Michael Jackson. Su música, su composición, su producción musical. Otra cosa es su vida personal. En la vida personal, nadie es perfecto. Ahora, vamos a entrar en los detalles de Jordan Chandler en toda esta denuncia, pero evidentemente, claro, cuando uno revisa la vida y la biografía de Michael Jackson, tiene que pasar por todas estas cosas. Uno, evidentemente, lo que trasciende y lo que va a trascender, al menos en este caso, no va a ser su vida personal. La vida personal es secundaria. lo que uno va a poder escuchar en el tiempo son sus canciones. Ahora, uno todo tiene luces y sombras y uno las tiene que contar. Yo te puedo contar algo, Cristian, que hay un momento, porque llegamos a un momento de la biografía de Michael Jackson, que es el más polémico que tiene que ver con estos casos de abusos sexuales. y aquí hay un punto que relaciona la historia de Michael Jackson con nuestro programa en particular, porque un panelista de este programa, como fue Víctor Gutiérrez, escribió la historia Michael Jackson fue mi amante, que es el diario de vida íntimo de Jordan Chandler, el joven que, bueno, su padre es quien lo denuncia. Él escribe este libro, Víctor Gutiérrez fue a tribunales y durante algún tiempo fue condenado a pagar importantes sumas de dinero en Estados Unidos y él denuncia, hace esta denuncia. Recordemos que el padre de Jordan Chandler, a quien mencionabas tú hace algún rato, fue encontrado muerto, Evan Chandler se llamaba, tenía 65 años, cuando fue encontrado muerto se suicidó aparentemente por ahí por el año 2008, 2009, si mal no recuerdo, de un tiro en la cabeza. Pero aquí, como tú muy bien lo señalas, y este es el vínculo que se establece con nuestro programa a propósito de Víctor Gutiérrez y la denuncia, se genera una serie de carpetas, si usted lo quisiera ver, que se van abriendo en el episodio de la vida de Michael Jackson y que lo van vinculando ya no solo con Jordan Chandler, con quien alcanzaron un acuerdo transjudicial, sino que también con Macaulay Culkin, con quien hizo también el videoclip de Black or White, y con una serie de momentos oscuros de su existencia. Por eso yo te planteaba al comienzo de este bloque, si podemos separar una cosa con la otra. Yo creo que es posible separarlo, pero no olvidarlo. Efectivamente. Ahora bien, y también siento muy concreto, porque cuando Michael Jackson le paga a la familia 22 millones de dólares, de alguna forma hay como, como que acepta Michael Jackson indirectamente su culpabilidad al pagarle esta suma de dinero. Pero aquí viene el tema. Michael Jackson, según sus propias declaraciones, lo hizo para detener todo esto, para que no se siguiera inflando todo este escándalo, pero él siempre dijo que era inocente. De hecho, tenemos una pequeña declaración de Michael Jackson donde afirma, bueno, su inocencia y que vale la pena recordarlo dentro de este episodio polémico de su vida. Vamos a escucharlo. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying, horrifying experience to which I have been subjected. to the who are to the se declaró inocente, pero pagó 22 millones de dólares. Sembró una duda en toda la opinión pública mundial. Sin embargo, y aquí hay, son estas vueltas de la vida. después del suicidio del padre de Chandler, cinco días después de la muerte de Michael Jackson, Jordan Chandler confesó y reconoció públicamente que Michael Jackson nunca lo había tocado y que todo lo que hizo y participó fue por presión de su padre y de su familia. por lo tanto cuando hay confesión hay relevo de todas las pruebas anteriores. Está confesando el mismo Jordan Chandler. Eso es el episodio, pero claro, uno nunca lo va a saber en un 100% y la duda quedó ahí sembrada. ¿Cuánto de esa declaración estará influenciada por la muerte de Michael Jackson, por lo que se estaba viviendo en aquel entonces, por el pesar mundial por la muerte de Michael Jackson? Y hubo un antecedente más cristiano porque el papá de Jordi Chandler era un dentista de Beverly Hills y él le administró a su hijo, a su propio hijo a mitad del sódico, conocido como el suero de la verdad y bajo esas circunstancias es que Jordi Chandler habría comentado a su padre lo que supuestamente habría vivido desde un punto de vista del abuso por parte de Michael Jackson y ahí se genera o sea, yo estoy pensando más allá de que haya ocurrido o no, pero un padre que es capaz de darle eso a su hijo y que escucha que su hijo dice este señor multimillonario abusó de mí se enciende la alarma es interesante podríamos llegar a algo bueno, ese algo significó 20 millones de dólares que podríamos pensar a lo mejor Michael Jackson no quería que esto se judicializara que esto creciera el daño para su carrera 20 millones más 20 millones menos te los pago pero deja de molestar si es que hubiera sido falso si es que hubiera sido real ok, perfecto con 20 millones yo de alguna manera exculpo mis demonios no lo sabemos nunca pero la verdad es que ahí están hubo 20 millones de indemnización en un acuerdo extrajudicial por parte de Michael Jackson con la familia de Jordi Chandler y al poco tiempo se casó con la hija del rey del rock otro tremendo de esos episodios que uno dice solo pueden ocurrir en una película porque el rey del pop se casa con la hija del rey del rock que es nada más y nada menos que Elvis Presley así es y se cansaron en República Dominicana mantuvieron su matrimonio por dos meses en silencio y después de dos años se divorciaron pero al menos uno puede decir que esta unión de monarcas de la música estuvo indirectamente unida a través de mi suegro imagínate decir mi suegro es Elvis Presley tenían 10 años de diferencia él tenía 37 ella tenía 27 dentro de este secretismo en el cual se desarrolló esta ceremonia en el año 94 y dos años después se volvió a casar Michael Jackson se separaron pero se casó con Debbie Rove con la cual tuvo dos hijos sus dos primeros hijos Michael Joseph Junior y Paris Michael Catherine mediante insimenación artificial y evidentemente se divorciaron tres años después con esta mujer momento en que Michael Jackson va por cierto a a publicar su un poco después su álbum Invincible exactamente recordemos que además la historia de ellos viene especial porque en aquel entonces Michael Jackson estaba con todo esto el tema del tratamiento del vitíligo esta enfermedad que señalábamos antes Gilla era era dermatóloga por lo tanto era de aquellos que pasamos de la de la sensación de quien me cuida a quien a quien protejo y se casaron y tuvieron a los dos hijos que son quienes hoy en día hemos visto a través de imágenes y están muy grandes y que son de alguna manera los herederos artísticos y pecuniarios de Michael Jackson y tuvo un tercer hijo en el año 2002 que se llama Prince Michael Jackson segundo pero concebido completamente por una insimenación artificial con su bueno con sus gametos y con un vientre de alquiler exactamente madre sustituta así es madre sustituta fue polémico ese nacimiento porque lo te acuerdas que lo mostró por un por un balcón por el balcón colgando y ahí bueno ya para este para este momento de la vida de Michael Jackson ya se especulaba mucho o sea decían ya este está medio loco había quedado con este estigma de excéntrico excéntricidad sus hijos nacen blancos por cierto no tienen una pizca de negros entonces bueno es parte de todo esto Michael Jackson siempre mantuvo el control de todo lo que ocurría porque uno puede decir bueno todo esto está de alguna forma controlado por los medios se ve influenciado pero su vida siempre el control lo llevó a Michael Jackson hasta el último día bueno de aliento vivo como uno puede decir ahora bien llegado este momento hay que recordar también en el año 2003 Michael Jackson recibió otra denuncia por abusos prácticamente quien me mira prefiero ni siquiera mencionar mucho quienes denuncian porque también es tan fácil denunciar hoy en día entonces uno habla ah otro más pero no se encontraron tampoco pruebas de esta segunda denuncia de un adolescente también que lo inculpó en abusos ya y como te digo hoy día uno puede hasta acá en Chile uno puede decir oye una denuncia por cualquier cosa y le cae la justicia es tremendo eso es una discusión de hoy en día porque la primera tesis indica que aquella particularmente las mujeres que denuncian debemos escucharlas y creerle pero también se puede prestar muchas veces en algunos casos para hombres y mujeres en una pasada de cuentas y como es tan difícil de probar pero parece que la prueba quedara en aquel que se tiene que defender y no en aquel que tiene que comprobar a veces la sensación de culpa puede quedar instalada cuando puede ser una acusación perfectamente falsa y de alguna forma por eso y de alguna forma en el caso de Michael Jackson esta culpa queda instalada para bien o para mal así pasó sus últimos años de vida mira al fin y al cabo en el año 2006 tuvo que deshacerse de Neverland porque aparentemente tenía muchísimas deudas las compras de Michael Jackson él frecuentaba una tienda allá en Los Ángeles que se llama Huaco y cuando iba Huaco el raro se significa mucha gente ya para ese entonces lo comenzó a mira a calificar como el Huaco Jaco el el raro Jackson Jackson abreviado entonces sus últimos días de vida me refiero bueno desde ese Neverland 2006 va a vivir bastante aislado solo abandonado y adicto a una serie de medicamentos y eso es muy relevante porque mira su vida la pasó desde que tuvo ese incidente cuando se le quemó el pelo a medida de los 80 no solamente comenzó a tomar bueno todos estos benzodiazepinas calmantes sino que durante décadas tomaba su leche su leche que es el Propofol el Propofol es un agente anestésico fuerte y que lo utilizaba para dormir pero no solamente hacía eso sino que por las noches bueno por las noches lo tomaba para dormir pero durante el día mira la cantidad de medicamentos que tomaba era incontables todos recetados por sus médicos personales Conrad Murray y también muy importante también frecuentaba una vez una o dos veces a la semana iba donde un médico que le inyectaba demerol y el demerol es una poderosa versión médica de la heroína entonces claro llegaba ahí también se inyectaba para vivir de alguna forma para sostener su vida sus últimos años se fue deteriorando físicamente intelectualmente también espiritualmente debido a todos los mira drogas legales por eso cuando uno tiene cuando uno ve la vida los últimos años de Michael Jackson uno se da cuenta que fue presa de una adicción era presa de la adicción y una de la verdadera conspiración de la industria farmacéutica donde la industria farmacéutica mira no tomas heroína pero tienes demerol te das cuenta derivados autorizados y un médico te lo receta oficialmente va a la farmacia y te compra el demerol entonces detrás de la vida de Michael Jackson como la de grandes artistas está esta conspiración de la de la farmacéutica que utiliza a los médicos para vender y envenenar y hacerlos adictos mira a tal grado que su deceso fue por un cóctel de drogas y eso ocurrió el 25 de junio del año 2009 donde sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión donde afortunadamente me tocó estar hace unos meses atrás y que es lo que sucedió y aquí está el punto su acuérdate que Michael Jackson había anunciado su regreso a los a los escenarios después de muchísimos tiempos aquí mira aquí estamos en la en la entrada de la casa de Michael Jackson y aquí estamos en la tumba de Michael Jackson por cierto allá ustedes estuvieron ahí estuvimos allá por supuesto investigando los últimos días qué es lo que sucedió con Michael Jackson en las últimas horas de vida recordemos perdón Cristian que estamos hablando de junio del año 2009 estaba este anuncio de this is it la gira de Michael Jackson que de alguna manera lo volvía a instalar a los escenarios recordemos que Michael Jackson había tenido un periodo más bien sombrío de alguna manera asediado por las deudas por supuesto y que era era importante este regreso a los escenarios una gira mundial incluso se especulaba si esa gira lo permitiría traer a Chile que de alguna manera iba a servir para pagar estas deudas que tenía Michael Jackson que eran millonarios y tenemos precisamente el momento donde él anuncia su regreso y es bueno escucharlo porque es la última vez que habla públicamente vamos a escucharlo antes de entrar en su muerte será mi último espectáculo en Londres es así cuando digo que es así es porque realmente va a ser así es la última salida de escena y los veré en julio los quiero de verdad y tienen que saberlo los quiero y tienen que saberlo que tremendo Michael Jackson anunció su regreso una gira de más de 50 conciertos para los cuales físicamente no estaba preparado dormía poco lleno de medicamentos de día de noche hasta que se detona toda su muerte entre el 20 la madrugada del 24 de junio y el amanecer del 25 de junio del año 2009 ahí quedó sentenciada su vida porque mira para ese entonces estaba bastante aislado Michael Jackson estaba solo abandonado de los amigos con la familia distante y apresado por su médico personal Conrad Murray Michael Jackson viene de un concierto donde le dan una serie de medicamentos para tener más energía pero necesitaba dormir entonces su médico personal le suministra por cierto Diasepam Lorazepam Bromazepam Midazolam es decir una serie de benzodiazepinas en orden primero no se duerme no se duerme y claro el Midazolam es mucho más fuerte pero Michael Jackson no logra dormir en consecuencia a las 10 de la mañana del 25 de junio Michael Jackson le pide su leche su leche es el Propofol que se lo había detenido digamos no se lo había suministrado durante unas dos semanas para que pudiera cantar y ensayar en los conciertos el médico accede y prepara el Propofol y también le inyecta Lidocaína porque el Propofol cuando tú te lo inyecta de alguna forma te quema y la Lidocaína es una especie de anestesiante para que el Propofol pueda ingresar bien muchas de estas inyecciones para dormir se la inyectaba detrás de la rodilla para ocultar que en realidad él sabía que tenía un problema de adicción a las drogas pero lo ocultaba estamos hablando de los últimos minutos de la vida de Michael Jackson estamos hablando del rol que cumplió Conrad Murray y su médico y estamos hablando particularmente de esta acusación recordemos que en el 2011 el médico fue acusado como responsable de la muerte de Michael Jackson después de que se comprobara que ocultó evidencias en el lugar antes de pedir ayuda y te quiero preguntar Cristian porque doctor Fahel porque acá también empiezan a surgir otras versiones se sabe de las adicciones de Michael Jackson a estos componentes que tú acabas de mencionar se sabe como los asistentes de Michael Jackson pidieron ayuda en el 911 llegaron y a eso de una hora indicada a las 2.26 de la tarde lo declaran muerto porque ya no tenía pulso ni nada nada más pero también se habla de un complot y se menciona aquí un misterioso emprendimiento estatal llamado MK Ultra que forma parte de las teorías conspirativas sobre la muerte de Michael Jackson que es lo que sucede mira Michael Jackson murió por una un cóctel de medicamentos potenciado por el Propofol el médico Conrad Murray fue culpable por homicidio involuntario entonces todo queda ahí pero aquí está el tema del MK Ultra y también de la conspiración detrás porque Michael Jackson lo que había denunciado durante sus últimas manifestaciones en vivo era una conspiración contra el mundo de la música y la música negra propiciada por todos los grandes transnacionales dueños de la música del mundo particularmente de los Estados Unidos de Europa también para muchos detrás de toda esta adicción que se le generó a Michael Jackson durante décadas de su vida está precisamente el MK Ultra que era fue un programa que da para un programa entero eso pero si podemos contar así brevemente lo que es el MK Ultra y como este emprendimiento por llamarlo de alguna manera extiende sus tentáculos a la industria de la música el MK Ultra es un programa de control mental no solamente de personas sino que también de la población estadounidense y mundial en una de sus tantos miles de proyectos son muchos proyectos los que tiene el MK Ultra es el control de la sociedad a través de la música entonces Michael Jackson estaba denunciando eso porque él le habría dicho a un ex manager que alguien quería terminar con él ¿no? efectivamente y que es lo que sucede Michael Jackson comienza a denunciar esto y bueno muere en una circunstancia extraña porque según lo que declara Conrad Murray él le suministró Propofol en una cantidad de 25 milímetros pero en la sangre de Michael Jackson había más de 40 milímetros de Propofol que fue lo que detonó la muerte porque cuando lo encuentra a él ya sin respiración le inyecta todos los medicamentos para revertir las drogas que le había dado las benzodiazepinas le inyectó flumacenil pero no hay un antídopo para Propofol entonces nadie sabe a ciencia cierta quién le suministró esos 20 a 25 gramos milígramos de Propofol extra que aparecieron en la sangre de Michael Jackson por eso la muerte de Michael Jackson siempre va a estar teñida por la conspiración ¿en qué sentido? ¿en qué es posible que lo hayan acallado para que no denunciara como a través de la música mucha música de mala calidad? recuerda que ojo Michael Jackson estamos hablando de 2009 este es un talento puro un don puro de la música que está compitiendo con música de no muy buena calidad por decirlo así pero muy masiva ¿para qué? según muchos para controlar a la población que piensen en bailar que se muevan de la cadera hacia abajo pero que no piensen lo que está ocurriendo en los gobiernos de la tierra lo habrían acallado por ese 25 milígramos extra de Propofol nadie va a saber hasta el día de hoy nadie sabe hasta el día de hoy ¿qué sucedió? él habló con su ex agente Dieter Beisner y de hecho la grabación dice la tenemos acá el documento comillas no sé si debería decírtelo puede haber un grupo de personas que quieren deshacerse de mí que no me quieren más aquí no puedo hablar de esto por teléfono no sé qué va a pasar pero simplemente lo siento en mi alma solo Dios lo sabe podrían dispararme apuñalarme inculparme y decir que tuve problemas de drogas pueden hacer muchas cosas no es el gobierno es algo más que eso no lo sé Dieter no me importa pueden agarrarme ya ni siquiera me importa mi vida solo quiero que mis hijos estén bien mis angelitos quiero que estén a salvo al día siguiente el rey del pop fue hallado muerto y su médico el doctor Conrad Murray quedó detenido por haberle administrado una dosis letal de Propofol te complemento con las declaraciones de Germain Jackson que señaló después de su muerte la conciencia de mi hermano Michael Jackson fue una amenaza para la sociedad por eso cualquier cosa que hacía era presentada de manera incorrecta y su hermana Janet Jackson confesó lo siguiente Michael dijo varias veces que lo iban a matar la vida de Michael Jackson al margen de todos estos pasajes no deja eso la música siempre hay que de alguna forma quedarse con la obra y siempre recordar toda la vida de todas maneras pero así es la historia y así es la vida de Michael Jackson muchos comentarios a través de las redes sociales que estabas haciendo tú el día que se anunció la muerte de Michael Jackson no es eso lo que estamos recordando el día hoy sino que la posibilidad del cumpleaños de Michael Jackson habría cumplido 60 años durante esta semana pero damos vuelta a la página porque queremos seguir avanzando esta noche de viernes noche que le dedicamos a los grandes misterios de la existencia humana ¿sabe usted que el mundo tiene costumbres muy extrañas? cosas que en algunas culturas pueden ser consideradas tabú nosotros las empezamos a revisar a partir de este momento junto al Dr. Faye el mundo en que vivimos está repleto de costumbres milenarias saberes y visiones heredadas y preservadas en el tiempo se expresan a través de innumerables tradiciones los seres humanos creamos cultura a través de nuestras formas de pensar de sentir y de actuar la lengua que hablamos nuestras creencias la comida y el arte son algunas de sus expresiones lo que para en un lugar del globo puede parecer natural para el otro puede resultar extremadamente extraño y aterrador hoy en día se llevan a cabo prácticas culturales diversas que forman parte de la identidad de cada región el viejo continente cuna de la civilización el nuevo mundo plagado de tribus que aún se mantienen intactas la indómita tierra de África salpicada de riquezas culturales asia y oceanía repleta de tradiciones ancestrales has oído hablar de las mujeres jirafa en filipinas sabías que el pueblo indígena yanomami come las cenizas de sus muertos para preservar su energía vital dejarías caer nueve metros a tu bebé para que tenga buena suerte hoy junto a doctor nos acercamos a las tradiciones y costumbres más extrañas de los cinco continentes ya estamos de regreso esta noche de viernes mentiras verdaderas sí nuevo día nuevo horario para doctor file hemos estado hablando de michael jackson a propósito de la posibilidad de su cumpleaños durante esta semana pero ahora damos vuelta a la página porque queremos hablar de las costumbres más extrañas del mundo muchas de ellas son tabú ocultas secretas durante muchos años doctor file por qué es tan importante conocer más allá del morbo que podría generar este tipo de extraños usos culturales mira lo que vamos a ver hoy día ya a continuación es muy importante y muy valioso porque mira nosotros somos la primera generación de la historia de la humanidad con una conciencia global durante siglos y milenios lo que primó fue la mirada pequeña la del especialista local pero hoy día las visiones que van a primar en el mundo y las que están las más relevantes para el presente y el futuro son las visiones globales por eso es muy importante que todos nosotros ustedes en casa y nosotros aquí conozcamos bueno las costumbres de otras regiones del mundo para ir desarrollando esa conciencia global que nos va a marcar y no nos va a dejar de marcar nunca más así que es importante valioso este estimado amigo que está en su casa esta noche de viernes viendo este programa que pierde un ser querido y considera que enterrarlo en un cementerio no es lo más adecuado sino que lo adecuado es cremarlo puede creer usted que haya gente que considera propicio adecuado sublime comerse la ceniza de sus muertos doctor Fein así es y eso nos lanza aquí a la tribu de los Yanomami que por cierto habitan en Brasil y también en parte de Venezuela en todo lo que es nuestro Amazonas ¿no? Amazonas y nuestro gran continente de América del Sur para esta tribu de los Yanomamis fantástica de todas maneras la tradición consiste primero en liberar mira tiene dos grandes procesos su ritual funerario porque lo primero que hacen es incinerar a sus muertos ya en la etapa final tienen otras costumbres también fantásticas pero incineran a sus muertos guardando la tradición de que al quemarse el cuerpo material el alma que habita y que vivifica el cuerpo se libera con mayor de alguna forma con mayor facilidad el cuerpo y la segunda parte las cenizas bueno se las comen y se las comen con el fin fundamental de que participar de alguna forma con con el mismo muerto hacerse con su pariente con su difunto para de alguna forma permanecer con el difunto que la sabiduría y que el recuerdo de este difunto quede en las personas que viven en realidad es una de estas tradiciones muy particulares las cenizas no se botan sino que se ingieren en comidas y se aquí lo estamos viendo para mira lo que se la creencia es que de esta forma se salva el alma del difunto del difunto del difunto se salva el alma y la salva con uno mismo es fantástica estas visiones porque los de alguna forma los muertos siguen viviendo con sus almas en toda la tribu y toda la tribu va a compartir toda esta relación con los miembros de la bueno esta interacción esta interdependencia por lo tanto los muertos no mueren debido a que ellos ingieren bueno las cenizas el alma de los Yanomami pervive cuando esto ocurre esto es una de las tradiciones entonces lo volvemos a decir uno no tiene que mirar esto como una aberración sino que como bueno parte de la riqueza cultural del mundo entero en el cual habitamos parte de la conciencia global para conocer estas tribus que lo que buscan es su conexión con la naturaleza muy relevante el denominador común que hay por cierto en esta tribu a través de este ritual es la comunión con la naturaleza su contacto con la naturaleza y que los muertos digamos que las almas sigan viviendo en la comunidad en la sociedad Yanomami las mujeres de la familia de la tribu deben llorar al miembro difunto al miembro que se ha ido si los rituales no se cumplen correctamente o el cuerpo no se quema completamente es porque el muerto en vida realizó alguna mala acción volvemos al tema del karma el karma en este caso permitiría que el cuerpo no se haya no haya sido no se pueda incinerar de la manera más adecuada y por eso también esto tendría alguna significación especial por supuesto Eduardo son rituales que si no se cumplen correctamente en todas estas etapas bueno no un buen final no podría tener el alma del difunto pero si se cumple la incineración y bueno y se comen las cenizas el alma puede seguir viviendo en la comunidad Eduardo estamos conociendo las costumbres más extrañas del mundo una de estas es la que hacen los indígenas yanumami acá en nuestro continente hacia el medio oriente y hacia ese gigante país que se llama irán porque en irán hasta el día de hoy lo que hay una costumbre muy importante que es la costumbre del ojo por ojo diente por diente la ley del talión por cierto vigente en muchos países como bueno y lo practican muchos como también israel y otros tantos países de toda esa región ojo por ojo diente por diente tradición viva hasta el día de hoy en muchas partes de irán la tradición de justicia como se le llaman retributiva por supuesto que sí así que siempre es bueno recordar estas tradiciones porque marcan las culturas si tú vas para allá y eventualmente haces algo bueno vas a recibir la misma dosis lo que pasa es que en muchos países la dosis que se recibe a cambio es 10 veces 20 veces mil veces la que se recibió en un primer momento por lo tanto bueno así son las cosas al igual que en muchas regiones del mundo árabe está la famosa costumbre de lanzar un zapato en señal de denostación uno tiene que no olvidar esto porque en el año 2008 en diciembre hubo un incidente en Bagdad Irak donde Muntadar al-Saidi arrojó sus zapatos contra George que lo esquivó además esta es la imagen bastante vivo le cayeron encima yo recuerdo cuando fue este incidente y la gente decía pero por qué le tira un zapato porque mejor no le tira una botella recordemos que Butch en ese entonces era el epítome de aquel que nos caía mal a nivel global había tomado una tensión bélica y le tira el zapato y el zapato tiene que ver justamente con esto que estamos hablando hoy día con esta costumbre muy instaurada en esta cultura de manifestar su desconfirmedad o desagravio y no hay que olvidarlo bien merecida se la se la tenía George Butch al menos que le llegue un zapato no le llegó ninguno porque tiene buenos reflejos buenos reflejos mira así como que como que le lanza el primer zapatazo y él sigue mirando así como me va a lanzar otro y él tímidamente su compañero portavoz también trata al segundo intento de ver si puedo hacer algo ahí como que él lanza su bracito pero no no pudo evitar el lanzamiento ahora ojo que este individuo estuvo estuvo preso pero después salió libre es una señal de menosprecio 10 años ya de eso así es porque increíble es una señal también para manifestar el descontento de una sociedad tirar los zapatos contra bueno contra el que corresponda así mismo hay otra costumbre que tiene que ver con este mundo bastante más machista que el de nosotros que es el mundo del islam particularmente porque en Arabia hasta hace muy poco las mujeres no podían manejar los autos siempre y durante bueno siempre no podían manejar las mujeres bien siempre cubiertas sin embargo ahora salió hace pocos pocos días digamos que algunas mujeres en Arabia Saudita han podido lograr el derecho a manejar un automóvil estamos hablando de algo que ocurrió ahora en junio de este año recién cuando se les permite mira lo que son las cosas acá en Chile creó una oleada de igualdad de derechos femeninos que me parece muy válido en junio de este año julio agosto septiembre estamos hablando hace menos de tres meses recién en Arabia las mujeres pueden tener acceso a una licencia para poder conducir vehículos como estamos viendo ahí las imágenes así es ahora bueno las que puedan tener un auto allá sea lo que sea también las mujeres allá no pueden besar a un extraño por lo tanto si tú te acercas y vas a saludar a una mujer en Arabia Saudita no le des un beso porque lo tienen prohibido no se pueden acercar por lo tanto costumbres de un mundo para que uno aprenda y uno tiene que aprender estas cosas porque recordemos que hoy día hay unos chilenos detenidos en el lejano oriente debido a que llevaban unas semillas de cannabis y donde allá está muy penado por la ley entonces uno tiene que saber estas cosas para que cuando uno viaje bueno respete las costumbres porque las costumbres nacionales se dan por conocidas tú no puedes llegar no es que yo no sabía pues es como la ley la ley se presume conocida por todo el mundo y eso ese dicho antiguo de al país que fueres haz lo que vieres es muy cierto uno podrá considerar que son ridículas vergonzosas extemporáneas vergonzosas lo que quieras algunas costumbres pero son las costumbres y uno tiene que respetarlas y las tiene que respetar porque cada uno de estos países representan culturas y las culturas tienen mira las culturas son creaciones a partir de creencias originales por lo tanto cuando uno ve una cultura en este caso una cultura árabe con ingredientes persas como lo tuvo en Irán en Arabia Saudita el mundo musulmán las grandes civilizaciones queridos amigos son la máxima expresión de la grandeza del universo por lo tanto tener en nuestro mundo grandes culturas nos permite conocer la grandeza del universo aunque sean extrañas uno las tiene que respetar siempre sobre todo dentro de la conciencia global e interconectada e interdependiente que estamos evidentemente hay algunos imperios como el imperio de los Estados Unidos que lo que busca es que todos sean capitalistas que todos sean democráticos que todos lleven un estilo de vida el estilo de vida universal y eso no es respetar eso es querer tener un gobierno mundial y no una cultura mundial durante muchas décadas a nivel de la población masculina que digamos que Arabia Saudita es una población muy patriarcal se hacían interpretaciones muy estrictas y rigurosas de las escrituras para establecer que las mujeres no tenían ni siquiera la inteligencia para miren lo que está hablando para la inteligencia de ponerse detrás de un volante y por eso se les prohibía la posibilidad de conducir vehículos pero los tiempos que corren son los que corren y las economías se manifiestan también y la sola irrupción de las mujeres en la conducción podría agregar según estimaciones de medios independientes interesantes como The Economist cerca de 90 mil millones de dólares a la economía de Arabia Saudita de aquí al año 2030 solo por el hecho de permitir que millones de mujeres también puedan acceder a un vehículo y vienen todos los accesorios comprar el vehículo seguros etcétera 90 mil millones de dólares solo por el hecho de permitirle a las mujeres volver a conducir volver a conducir porque esto fue una prohibición dedicada pero antes existía 90 mil millones de dólares para el año 2030 gracias al cambio en algo cultural pero que muchas veces así como lo inventamos lo podemos obviar y van pasando y van evolucionando todos vamos progresando vamos avanzando que es lo importante dentro de este concierto internacional de costumbres como una costumbre que también existe en el mundo del Medio Oriente de los musulmanes que es la autoflagelación y que bueno se hace también en Filipinas todo el mundo cristiano pero siempre es bueno recordar esta costumbre de los Aura que son musulmanes que van a recordar una batalla que es la batalla de Kerbala del siglo VII y en esa batalla o sea a partir de esa batalla lo que se recuerda es la autoflagelación práctica evidentemente importante para recordar este mundo del Medio Oriente con mucha influencia musulmana del Islam y evidentemente del gran profeta Mahoma luces que iluminan al mundo sus cuatro direcciones son todos los profetas de la humanidad ahora bien si nosotros viajamos un poquito más queridos amigos y nos vamos a África ahí encontramos también costumbres bastante particulares como en Etiopía los platos en los labios que es muy característica de la tribu Murci Murci sema los Murci son unos grandes platos que se yo me imagino van deformando el labio piensa tú lo que puede significar deformarte el labio bueno acá guardando todas las proporciones hay quienes se ponen unos extensores en el lóbulo de la oreja para ir deformando también esta parte y hacerla crecer el mismo principio es el que aplica acá de hecho esa tradición que vamos a ver en imágenes ha sido utilizada incluso por dibujos animados que se han de alguna manera burlado o homenajeado como usted lo quiera ver a esto mira ahí estamos viendo imágenes increíbles lo que logran ahora esto es en este minuto eso es señal sobre todo de valor dentro de las mujeres Murci y por qué queridos amigos porque cuando el imperio británico invadió todo lo que es Etiopía y bueno y toda la parte de sobre todo de África devastando imponiendo su imperio a través de protectorados y también de invasión directa cuando llegan a las mujeres Murci ojo que son mujeres muy hermosas las mujeres para protegerse de las violaciones de los vejámenes de las bueno de los abusos lo que hicieron fue ponerse platos para afearse y para que los británicos el ejército británico no se aprovechara de ellos y de ellas en consecuencia con el paso del tiempo claro un británico veía a una persona con un plato y decía bueno yo aquí paso se transformó esta costumbre en sinónimo de valentía de valentía de los guerreros y de las mujeres por cierto de la tribu Murci que por cierto fueron abusadas sexualmente por los invasores británicos en su momento dado así que una costumbre para recordarlo lo que tenemos que estos platos que veíamos ahí las imágenes son hechos en general de arcilla o madera claro tienen un origen primigenio pero también hay evidencias arqueológicas que estos se utilizaban 8000 años antes de Cristo también en sectores de Sudán y Etopía y también en Mesoamérica a partir del año 1500 antes de Cristo y además de esta deformación evidente que veíamos en las imágenes que después termina con una suerte de tira que es lo que ocurre una vez que te sacas el plato tiene también en algunos aspectos algún significado como muchos de estos abusos y ritos más bien religiosos por supuesto que sí en el momento de esta invasión la última de esta última invasión británica la utilizaban para alejar y para de alguna forma espantar a los posibles abusos sexuales pero como tú decías evidentemente Eduardo tradiciones muy antiguas que la ocuparon en esta ocasión para defenderse hay algo que probablemente usted ha escuchado hablar y que a lo mejor podría sonar muy del medio emo el cinturón de castidad ¿sabía usted que el cinturón de castidad es más reciente de lo que quizás yo por lo menos pensaba? Doctor Fay nos va a contar el regreso de la pausa de esta nueva costumbre extraña esta noche de viernes el cinturón de castidad vamos a buscar la llave y regresamos pero la llave encontramos la llave sí totalmente encontramos la llave que es la respuesta a lo que seguiremos hablando esta noche una noche bien especial esta noche de viernes comenzamos hablando sobre la vida los misterios de Michael Jackson y ahora estamos hablando sobre estas extrañas y curiosas costumbres que existen en el mundo un mundo que no está tan en el pasado por eso dejamos planteada esta curiosa incógnita respecto al cinturón de castidad que probablemente Doctor Fay a muchos sueña como algo medieval como a este señor feudal que iba a las batallas y dejaba con este cinturón de castidad a su mujer con el fin de que nadie osara alterar su honra sin embargo parece que si bien era antiguo no ha desaparecido del todo no ha desaparecido del todo y también mira tú lo dijiste quizá las primeras narraciones legendarias sobre el cinturón de castidad se remontan a las cruzadas donde se decía que los caballeros que iban a las cruzadas dejaban con el cinturón a sus mujeres entonces claro se asoció durante muchísimo tiempo y uno no puede negar que es posible que se haya ocupado en la edad media o escolástica pero la primera referencia que uno tiene así concreta data de 1405 y 1405 nosotros ya estamos en el renacimiento y el renacimiento ¿por qué digo esto? porque el renacimiento significó el despertar del hombre es decir conozcamos el cuerpo del hombre y tanto de la mujer por lo tanto cuando comienza a ocuparse el cinturón de castidad son en momentos donde posiblemente y probablemente hay un despertar del aspecto corporal del hombre y de la mujer y es ahí cuando comienzan a aplicarse estas cosas como mira tanto para protegerse digamos de que bueno que las personas para los machistas evidentemente las posibles que lo hayan ocupado para que sus mujeres no se metan con nadie pero también hay algunos documentos que se dice que se ocupaban los cinturones de castidad para evitar que las mujeres sean violadas claro entonces más que la desconfianza hacia la pareja era para evitar que fueran violadas claro por supuesto que sí ahora bien tanto por un lado como por otro lado estos cinturones que estamos viendo acá generaban por regla general muchas infecciones porque imagínate que es dormir con esto cuando tú vas a hacer las necesidades claro la llave muchas veces la mujer obviamente no la tenía sino que tenía que esperar al marido o al custodio de la llave para poder sacarse este cinturón pero le generó a las mujeres no solamente digamos una incomodidad sino que también muchas enfermedades de todo tipo durante muchísimos tiempos y durante bueno hasta el día de hoy hay algunos que lo ocupan como fetiche por cierto se me ha enterado por ahí el dibujo más antiguo que hay de un cinturón de castidad mira aquí lo que son las cosas el dibujo más antiguo dibujo porque cuesta encontrar como evidencia clara data de mil cuatrocientos cinco mil cuatrocientos cinco en un trabajo sobre ingeniería militar llamado Bellifortis entre diseños muy detallados de catapultas armaduras dispositivos de tortura que era como lo que se llevaba en aquel entonces no era algo que hoy en día uno lo ve con con escozor en aquel entonces era como tenemos catapultas lo que tenemos y tenemos también estos dispositivos de tortura que te pueden interesar quizás te puede llevar a estos planos y otros instrumentos de guerra ahí aparece este cinturón de castidad que también en algún minuto se cree porque más allá de las infecciones de las enfermedades lo incómodo que resultaba para la persona que andaba trayendo porque era metal efectivamente abrasiones laceraciones infecciones venían acompañadas de este de este cinturón de castidad tema aparte son todo lo que son los instrumentos de tortura de la inquisición que eso también vale para un programa aparte lo que se usaba y es muy posible que evidentemente de esos experimentos tecnológicos hay una cosa que se llama la pera de la tortura la pera de la tortura pero es una tortura bueno mejor ni hablo pero es posible que hayan salido de todas estas experimentos otra cosa es el dispositivo y artefacto antimasturbación querido Eduardo antimasturbación así es y si los relatos que uno tiene aquí estamos ese es ese es y si los relatos son como los documentos lo señalan ya en el siglo mira en el siglo increíble que hagan un dispositivo antimasturbación considerando que porque suponían ellos que la masturbación era algo prohibido por supuesto no adecuado y todo lo demás hoy en día sabemos que la masturbación es parte del de la vida nomás parte de la vida ahora bien ojo esto son artefactos de fines del siglo 19 de 1880 confeccionados en comunidades con un estricto yugo religioso para que para que bueno para prohibir todo este tipo de cosas es fueron primaron en toda la época victoriana por lo tanto los adolescentes no podían masturbarse querido Eduardo utilizando entonces para eso se utilizaban estos artefactos y evidentemente quedaban amarrados quedaban con candados no se podían sacar higiénico porque más allá de lo de lo de lo trepidante más allá de los censurador que representa para la la pulsión sexual Carlos de 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 aquella época imagínate lo que significa en términos en términos de de higiene tener eso ahí porque el hombre tenía que orinar con esa cosa encima iban quedando todos los bicharracos las infecciones la pobredumbre ahí terrible en una época donde más la esperanza de vida no era tan alta ganar una infección extra gratuita era totalmente ridículo pero es bueno observar estas costumbres que han ido pasando al menos ojo es de esperar que estas comunidades que perviven ultra puritanas bueno capaz que hasta el día de hoy lo ocupen pero era difícil ser productor de televisión en aquel entonces así es pero viajemos por cierto a la India porque en la India mira hasta el día de hoy existe la poligamia ¿qué es eso? la poligamia es un hombre casado con varias mujeres entonces es importante también señalarlo porque cuando uno dice no es que vivimos en un mundo monógamo y bien machista y bien machista siempre el hombre con varias mujeres pero no he escuchado nunca de una sociedad donde la mujer puede tener varios hombres pero hay sociedades hay sociedades también en la India en el norte de la India en Nepal que practican la poliandria y la poliandria y también hay sociedades esquimales que practican la poliandria una mujer con varios hombres una mujer con varios hombres hasta el día de hoy estas son costumbres vivas hasta el día de hoy entonces siempre es bueno recordarlo ¿por qué? porque en la India bueno ahí podrías casarte con muchas mujeres me imagino que a más de alguno le va a gustar a mí me basta con una a esta altura el partido pero evidentemente es bueno conocer estas costumbres es bueno es bueno porque mira la poligamia se remonta a épocas mira originales de la historia humana está en la Biblia ¿no? está en la Biblia obviamente y mucho tiene que ver con que el hombre podía cuidar a muchas mujeres un rey un califa un bueno un gobernante al tener los ejércitos podía cuidar a las mujeres de todas las barbaridades que ocurrían en su época por lo tanto se establecieron estos costumbres de la poligamia y donde era muy importante la descendencia por lo que era muy práctico tener varias concubinas para poder aumentar las posibilidades de descendencia lo que son los solares los solares de muchas familias los españoles bueno todas las familias el solar de tal familia el solar claro un un príncipe un noble podía tener muchas mujeres y tener su solar para que para preservar bueno no solamente su apellido sino que también su línea sanguínea así se se pobló toda la población española que llegó acá son en su mayoría no aristocracia así bueno son solares aristocráticos todos los contreras los rodríguez los gonzález los pérez son solares en españa y todos los solares siempre hay una por cierto un una el linaje de un noble detrás de la aristocracia y de un noble de la nobleza real de España pero siempre es bueno recordar estas costumbres Eduardo porque también la poliandria en el mundo esquimal sirve para preservar la vida es decir son costumbres que hay que saber queridos amigos porque estamos en un mundo de conciencia global estamos en un mundo donde tenemos que conocer cómo viven los otros y respetar las costumbres si no respetamos las costumbres y no cultivamos la cultura mundial la otra alternativa es simple el gobierno mundial ahí todos tendríamos que estar uniformados de la misma manera y la riqueza que hoy día compartimos en vez de proliferar se empobrecería si todos fuéramos iguales interesante estas costumbres del mundo moderno nos quedan varias todavía que podríamos seguir revisando quizás en otro capítulo podríamos continuar con tantas otras como bueno hay tantas y tantas más pero nosotros los vamos a dejar hasta acá quiero decirte Cristian considerando la hora primero doctor Fay lo felicito porque acabamos de pasar agosto así que ya es un pasamos agosto bien nos queda un par de minutos para pasar agosto no cantemos victoria pero todo parece indicar que habremos pasado agosto y como decimos cada noche que nos juntamos junto al doctor Fay el que tenga oídos para oír que oiga y que nos es en su búsqueda el que busca lo que nos es en su búsqueda